Víctor Josimar, 30 años, prepara el córner, el gol del Cruz Azul, va al córner, golpe de cabeza defensivo, anticipando bien allí en esa zona Hernán Pérez. El panorama es el mismo, no hay una mejoría y Paraguay necesita ganar el partido. Ataca Carrillo, es gol de Perú, Carrillo que le pega de aire a una pelota que le cae muy bien sobre su posición, lastima el arco de Paraguay, Perú sin haber hecho mucho, abre la cuenta, gol de Carrillo, Perú pasa a ganar la Paraguay 1 a 0. Tenía el trámite del partido de un lateral, marcamos mal, defecto en el rechazo de Gómez, la pelota le quedó al jugador peruano que remató de primera de aire, nada que hacer gatito, Perú se pone 1 a 0. Se le complican las cosas al equipo paraguayo, Quique. Sí.